Esta es la oración secreta que produce milagros rápidamente. Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto, esta oración da resultados tan pronto que da miedo, hazlo hoy mismo, porque se producen muchos milagros, cuando la dices de corazón. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. La oración dice así, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, te doy gracias por la vida, gracias por todo lo que me das, te pido por la paz mundial, la salud y el amor, te pido abundancia infinita, te pido con toda mi alma, riqueza y prosperidad, te pido mucho dinero ilimitado, fortuna y éxito en todo, te prometo hacer el bien con la riqueza que me des, prometo dar gracias y valorar mi prosperidad, ayudaré a los demás, gracias por la riqueza que me estás enviando. Que así sea, repite esta oración todas las veces que quiera, para que suceda el milagro. Siempre recuerda estar en paz, estar en calma, estar con la mente concentrada, en eso que tú quieres, en eso que tú persigues, hazlo con fe, hazlo con esperanza y verás un milagro muy pronto en tu vida. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, si te gustó la oración, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.